Puerta grande al Ministerio de Salud de la mano de Hernán Condori en febrero de este año, pero solo seis meses después terminó saliendo por la puerta falsa tras ser acusado de ser el coordinador del pitufeo en el MinSA, que le costó el puesto al Ministro de Salud, Jorge López. ¿Pero quién es Juan Carlos Delgado, el médico empresario que hasta el último miércoles 25 de octubre se desempeñó como jefe del Gabinete Ministerial del MinSA, que tuvo encuentros con el expremier Guido Bellido, la vicepresidenta Dina Boluarte, y terminó, según testigos, repartiendo dinero en el mismo Ministerio de Salud de manera sospechosa. Es un hecho gravísimo por cuanto a este pitufeo, que significa que hay que investigar de dónde venía ese dinero y por qué hacían esta modalidad, este pitufeo. Este pitufeo evidentemente nos hace sospechar casi estar seguros a todos, aunque no conozcamos todos los detalles. No es difícil asegurar que era un acto de corrupción inminente. Combatir drásticamente la corrupción. Tras revelarse la denuncia, Castillo destituyó vía Twitter al ministro López, según él, en aras de la transparencia. Sin embargo, esta postura le duró solo una semana, pues ahora permite que un involucrado en el caso asuma un cargo clave en el Ministerio del Interior. Resultaría absolutamente inconveniente, primero para el propio presidente, porque alguien que está saliendo de un ministerio en medio de este escándalo tan grave como ha sido este pitufeo, volver a otro cargo público de confianza no asesinó enlodar más al presidente. Incluso ya en los pasillos del Congreso se cocinaría un pedido de interpelación contra el ministro Willy Huerta, quien designó a Delgado previa reunión en el mismo ministerio. Delgado Echevarría llegó en febrero de este año a ser jefe del gabinete de asesores en el Minsa. Su colocación en el cargo, según nuestras fuentes, habría sido parte de la cuota de poder de Perú Libre en este gobierno. Los dos últimos ministros de Salud fueron Jorge López y Hernán Condori. Sin embargo, se dice que Delgado Echevarría era quien en realidad manejaba los hilos del Ministerio de Salud en la sombra. Evidentemente, tanto el ministro Condori y, peor aún, el ministro López Peña, pues tenían un perfil bastante modesto, había poco conocimiento, había mucha inseguridad en ellos, más aún en el último ministro destituido. Y, bueno, evidentemente no era difícil sobresalir, sobrepasar, digamos, al ministro. Este personaje habría tenido una estrecha relación con el partido de Lápiz desde antes de llegar a ocupar tal cargo. Delgado Echevarría mantuvo reuniones con Guido Bellido, Dina Boluarte y hasta con el congresista de Perú Libre, Germán Tacuri. Estaríamos ante una evidente cuota de poder, un poder que podría ejercer, que evidentemente daría, por cierto, que se trata de un personaje muy ligado al partido Perú Libre. Tras seis días de haber renunciado al MinSA, Juan Carlos Delgado Echevarría fue designado, premiado con un nuevo cargo, asesor 2 del despacho ministerial de Willy Huerta. Sin embargo, aquí solo duró 24 horas. Delgado presentó su carta de renuncia. Si uno está inmerso en una investigación de esta naturaleza, no puede uno aceptar ningún cargo. Esto no debería ocurrir de ninguna manera. Primero, tendría que demostrar que no tiene nada que ver con los hechos y eso debe ser producto de la investigación. Y después de eso, asumir nuevamente a algún cargo, si es que todo sale favorable para él. Este miércoles, los involucrados han sido citados para brindar sus manifestaciones. La pregunta que todos nos hacemos es cuál ha sido el verdadero papel de este personaje dentro del gobierno de Pedro Castillo tras haberse visto involucrado en actos de posible corrupción.